Van a venir artistas grandes internacionales a dar masterclass que van a dejar una técnica para estos músicos de banda tradicional que han sido la inspiración de este festival y también van a dar un concierto que es Alimento al Espíritu. El proyecto Festival de Metales del Pacífico es un proyecto que está realizado en colaboración con la World Brass Association que el maestro Otto Sauter está aquí presente en la rueda de prensa desde Alemania y bueno es una colaboración con él, con su World Brass Association y también fue acreedor a una beca del sistema de apoyos a la creación, FONCA que fue fomento a proyectos y calificaciones. El festival es el 15 al 25 de abril, es sujeta a eventos, masterclasses van a ser gratuitas por participar en todo, con un costo de registro de 500 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!